qué tranza gente bienvenidos a un vídeo de Genshin Impact un vídeo relativamente corto para mostrarles dónde pueden obtener este objeto que tenemos aquí miren perdón no es es la del arma este el fragmento de hueso sólido que para esto necesitan tener el hueso del cría de dagarto que es este se los voy a enseñar porque ahorita ahorita no tenemos ninguno pero se los voy a mostrar si yo quiero hacer el de hueso sólido que es este tengo que tener este este es el objeto material de mejora de personaje fragmento hueso frágil este objeto lo utilizan para ascender algunas armas entre ellas pues esta claymore que yo tengo con con razor no esta es la de prototipo ánimo si se fijan yo la tengo el nivel 50 el arma para pasar de nivel 20 a nivel 40 les piden el ítem de hueso de dagarto y para pasar aquí del 50 al 60 me pide este ítem que se hace sintetizando el otro que les mostré se puede decir que este de segundo nivel y el de primer nivel o el ítem base es este no y a partir de este sintetizamos el hueso sólido entonces les voy a mostrar dónde obtener este fragmento de hueso frágil que es de los dragartos obviamente entonces hay varias ubicaciones yo marqué tres que creo que son suficientes donde yo los encontré es que es donde los marqué bueno tengo uno aquí aquí tengo uno déjenme porque hay un tp aquí cerca está fíjense este tp no lo tengo pero si lo tiene usted pues es más fácil aquí aparece uno o dos o dos dragartos si nos venimos a este tp vamos una vez nos podemos ir nadando para allá a través de las islitas y es para allá no a ver si es para allá si tienen este este tp pues es más rápido de lo contrario yo voy a tener que venir nadando por aquí creo que esta parte oscura no está no está hondo y podemos pararnos encima ahorita ahorita lo vamos a averiguar entonces este este ítem de dragarto es muy importante para eso para varias armas en este caso yo les mostré lo que es una claymore un arma de dos manos que te lo pide para poder ascender el arma recuerden que ustedes pueden de subir de subir de nivel el arma y una vez que llegan al nivel tope la tienen que ascender para seguir subiendo más llegamos gente a la islita el dragarto debe estar por acá allá está miren ya lo vieron allá nos está esperando así que vamos a pegarle una friega recuerden que hoy que pasó recuerden que estos estos dragartos son tipo geo a estar mire fragmento de hueso frágil y nos dio 4 vean ubicación aquí está luego tenemos otro que creo que es este si mira que está otro en este tp que de hecho no ha ido a esa estatua pero vamos a irnos a ctp y ahí luego luego está o creo que son 12 porque hay un lugar que tengo marcado donde hay dos a no es uno ahí hasta el fondo ya lo vieron aquí está a sale un poquito abierto nos vamos a subir con la con la bárbara mira está fragmento hueso frágil otros 3 vean vean la ubicación donde estoy yo a que un lado del pantano luego tenemos otro dragarto acá este es otro dragarto aquí hay un tp stp ya lo tengo activado vamos a irnos vean arribita la montaña dunio vamos a irnos pero 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 al tp al tp al tp no al tp exacto nos vamos al tp y creo que esta ubicación es donde hay 12 aquí hay dos dragartos para acá para atrás ah saben que esto los acabo de matar ya me acordé esto los acabo de matar esto los acabo de matar y decidí grabar el vídeo tardan un ratito pero los acabo de matar entonces chequense la ubicación chequense la ubicación aquí está donde el valle donde está el valle tianchu a un lado del tp al tp el tp está para allá ahí está el tp se fijan y aquí luego luego y aquí aparecen 12 aquí dos dragartos entonces ahí pueden obtener el ítem que es este vamos a verlo si es que me deja donde está el hueso frágil aquí está el fragmento de hueso frágil con las crías de dagarto espero que la información les haya servido gente nos vemos en el siguiente vídeo sobres